Saludos, bienvenidos a esta nueva entrega de nuestra serie de video tutoriales desarrollados por el Centro de Innovación y Tecnología para el Aprendizaje, CITA, en nuestra Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, Pucamayma. Una vez más, mi nombre es Miguel Moronta y soy profesor de esta universidad. Con gusto le voy a presentar este nuevo episodio. En esta ocasión estaremos trabajando con una herramienta sumamente importante que la utilizamos en nuestro día a día como docentes, la cual es la herramienta de tareas. Siempre tenemos asignaciones, trabajos de investigación, trabajos que tienen que elaborar algún documento los estudiantes o tienen que redactar algo, algún ensayo y nosotros queremos que esta tarea tenga unos criterios bien claros sobre cuándo entregarlo y cómo entregarlo. Por eso la plataforma virtual de aprendizaje tiene unas funcionalidades clave que nos permiten a nosotros como profesores identificar la fecha desde la cual queremos que esa tarea se habilite, hasta cuándo queremos que esté habilitada y si queremos darle una prórroga o una fecha límite de corte, digamos, hasta la cual el estudiante pueda enviarlo luego de la fecha de entrega pero quizá para descontarle alguna calificación o un criterio adicional que queramos tomar en cuenta, en la plataforma podemos especificarlo. Asimismo como el tipo de entrega, vamos a ver en la práctica que continúa cómo podemos especificarle a la PBA si el estudiante va a hacer su entrega a través de un cuadro de texto en línea donde él redactará o escribirá cosas, así como subir un archivo o más de un archivo para que el profesor lo pueda descargar, lo pueda abrir localmente y corregirlo. Asimismo también la PBA permite crear tareas o actividades no en línea que son aquellas que se desarrollan en el aula de clase donde no necesariamente interviene la PBA o la página web o la computadora sino que es una actividad por ejemplo quizá salir de excursión a un lugar o hacer una visita en una empresa o darle seguimiento a algo que no sea virtual. En este caso las tareas también pueden ser programadas para eso mismo. Y finalmente vamos a tocar un tema que es el de la calificación, donde vamos a ver de qué manera podemos especificar cuántos puntos vale esa tarea para que el estudiante cuando haga su envío pueda obtener su calificación en ese rango. Así es que nada, le damos la bienvenida a este nuevo tutorial, espero que les sea de mucho provecho y continuamos con nuestra parte práctica. Muchas gracias, bienvenidos. Muy bien, entonces en esta parte práctica nos autenticamos con nuestras credenciales, seleccionamos el curso sobre el cual vamos a trabajar y luego le damos a activar edición. En esta ocasión vamos a aprender cómo podemos realizar tareas. Para eso vamos a seleccionar el tema sobre el cual o dentro del cual queremos colocar esta actividad. Para eso nos vamos a ubicar en el tema 4, en mi caso, donde estamos tratando el tópico de tareas. Le vamos a dar clic a añadir una actividad o un recurso y ahora ustedes en actividades van a buscar casi al final una actividad llamada tarea. Le pueden dar doble clic o la seleccionan y le dan clic a agregar y ahora vemos esta página donde nosotros podemos especificar varias opciones para las tareas. Lo primero es el nombre de la tarea, por ejemplo, investigación final. Podemos colocar una descripción. Aquí en la descripción podemos escribir la asignación como tal, pero si lo que tenemos es un documento PDF o un documento de Word donde se explica más claramente en qué consiste la tarea, eso lo podemos subir en archivos adicionales. En dicho caso, pues no sería tan justificado escribir una descripción, pero igual, si desean lo pueden hacer. Si ustedes quieren, luego de escribir la descripción, pueden marcar esta casilla para que esa descripción se muestre en la página principal del curso. Sin embargo, no es requerido. Lo que va a ocurrir es que si escriben una descripción y no la seleccionan acá, una vez que el estudiante le da clic a la tarea, les saldrá la explicación, esta descripción, en una página aparte, desde la cual ellos podrán también descargar cualquier archivo que tengan acá. Más abajo tenemos la opción de la disponibilidad. Aquí en disponibilidad tenemos tres fechas. Una fecha desde la cual los estudiantes podrán enviar sus tareas, una fecha de entrega, que significa que cuando se cumple esta fecha, ya se cierra y no permite otros envíos. Pero, si queremos, después de la fecha de entrega, permitir una prórroga hasta una fecha límite, entonces marcamos esta casilla y especificamos cuál es esa fecha límite que queremos permitir a los estudiantes enviar la tarea luego de. Si nosotros no seleccionamos ninguna de estas tres fechas, quiere decir que la tarea podrá ser enviada desde el principio del semestre hasta el final del semestre. Si marcamos esta, quiere decir que podrá enviar solo a partir de esta fecha y que estará habilitada hasta el final. Y así, si marcamos las demás, se cumplirán estas como control. Aquí, podemos tener aquí como opción los tipos de entrega, ya sea texto en línea, archivos enviados o ninguno de los dos. Si yo no selecciono nada, al estudiante no le va a salir ninguna opción de enviar nada, ningún texto, ningún archivo. Por ejemplo, lo voy a dejar así. Le voy a dar a guardar cambios y mostrar. Y le daré aquí abajo a cambiar rol a estudiante. Un estudiante simplemente va a ver esto. No va a ver ningún botón para escribir o para enviar algo. Ahora bien, le daré clic aquí abajo otra vez, volver a mi rol normal. Y le vamos a dar a editar ajustes. Para poder, más abajo, cambiar las opciones y decir que el tipo de entrega de esta tarea es un texto en línea. En este caso, cuando le damos clic a guardar cambios y mostrar, y le damos a cambiar rol a estudiante, podemos apreciar que cuando el estudiante entre, le va a salir un botón, a diferencia de ahorita, que no le salía nada. Cuando el estudiante le dé clic a este botón de agregar entrega, lo que a él le aparecerá es un editor HTML desde el cual él podrá hacer su entrega. Cuando le dé guardar cambios, esta tarea figurará como entregada. Ahora bien, si le damos otra vez a volver a mi rol normal, y otra vez le damos a editar ajustes, podemos seleccionar que además de el texto en línea, queremos poner archivos enviados. Esta opción significa que el estudiante podrá tanto escribir como enviar un archivo. Le voy a dar clic a guardar cambios y mostrar, y vamos a darle a cambiar rol a estudiante. Ahora el estudiante, en este caso ya tengo una entrega, que fue un texto, yo le voy a dar a editar, y van a ver que además del texto en línea, el estudiante podrá también enviar un archivo. Si le da clic, puede subir un archivo desde su computadora que corresponda a cualquier trabajo que él tenga ya preparado. Este archivo se puede enviar, él puede guardar los cambios, y ahí le confirmará cuál es el texto y cuáles son los archivos que envió. Le daré a volver a mi rol normal y le daré a editar ajustes. Hasta aquí hemos especificado el nombre de la tarea, hemos marcado la disponibilidad de la tarea y los tipos de entrega. Asimismo, yo también puedo marcar aquí, en calificación, cuál es la calificación que tiene esta tarea, es decir, cuántos puntos vale. Si yo quiero que mi tarea tenga puntuación, aquí en tipo, en vez de escala o ninguna, yo marcaría puntuación. Y aquí, donde dice puntuación máxima, yo le pondría que esta tarea tiene un valor de 15 puntos. Si yo no deseo que esta tarea tenga puntuación o valoración, aquí en tipo, yo pongo ninguna, y eso quiere decir que esta tarea no vale ningún punto. En nuestro caso, le vamos a dejar puntuación con 15 puntos. Luego, aquí abajo, donde dice calificación para aprobar, yo puedo colocar una calificación mínima que yo desee que esta actividad tenga para ser considerada como aprobada. Por ejemplo, si le pongo, digamos, un 9, quiere decir que el participante tendrá que acumular un mínimo de 9 para que la PBA lo marque como que aprobó esta tarea. Le voy a dar a guardar cambios y mostrar y ya esta tarea estaría lista para ser enviada. Voy a hacer un corte y voy a entrar como un estudiante para que ustedes vean cuando el estudiante hace un envío, como yo como profesor puedo ver ese envío y puedo calificar su entrega. Así vamos a ver desde la interfaz del profesor y también desde la interfaz del estudiante. Ahora, hemos iniciado sesión como si fuésemos un estudiante llamado Manuel Peralta. En este caso, Manuel Peralta, cuando entre, va a observar que en sus eventos próximos él tiene la investigación final que se vence en esta fecha. Aparece en inglés porque el idioma de este estudiante ha sido en inglés. Si elige, por ejemplo, español saldría que eventos próximos que tiene es la investigación final. Esta investigación final, recuerden, nosotros la colocamos en el tema 4. Si el estudiante entra al tema 4 va a encontrarse el botón de agregar entrega porque todavía está dentro del rango de disponibilidad. Cuando le da a agregar entrega, el estudiante luego tendrá la casilla para hacer su entrega y también tendrá el espacio para seleccionar su archivo. En mi caso, yo voy a elegir un archivo de prueba y lo voy a enviar. Le voy a dar a guardar cambios y ya esta entrega contará como enviada. Ahora, vamos a hacer otro corte del vídeo y vamos a ver desde la interfaz del profesor cómo podemos observar ese envío y calificar esa entrega. Una vez identificado como profesor otra vez puedo ubicarme en el tema 4 y entrar a la tarea. A diferencia de anteriormente, aquí me marca que de los 12 participantes que tiene este curso hay uno que ya lo he enviado y que hay uno que está pendiente por calificar. Si yo doy clic donde dice ver o calificar todas las entregas me va a salir este espacio donde me identifica que Manuel Peralta ha enviado para calificar. Los demás todavía no han hecho ninguna entrega. Si yo me muevo hacia la derecha puedo ver aquí cuál es el archivo que ha enviado Manuel Peralta y cuál es el texto en línea que él ha enviado. Si le doy clic a este archivo se va a descargar a mi computadora. Podré observar lo que pasó y también podré quizá hacer alguna observación. Si le doy clic a editar calificación yo voy a tener aquí un espacio donde yo puedo calificar sobre 15 puntos que es la calificación máxima que yo había establecido para esta tarea. Si por ejemplo luego de calificarla identifico que sacó un 13 le pongo el 13 y aquí en comentarios yo puedo escribir cualquier retroalimentación. Puedo aquí seleccionar si deseo notificarle a los estudiantes o no que yo he hecho este envío y darle a guardar cambios. Luego en esta página inicial puedo ver que este estudiante tiene acumulado un 13 de 15. Si yo deseo puedo irme a la administración del curso y aquí en calificaciones yo puedo ver que en esta actividad tipo tarea llamada investigación final el estudiante Manuel Aurelio tiene un 13 de 15 y si quiero puedo en vez de verlo como calificador verlo como usuario seleccionar aquí a Manuel Peralta y aquí me va a aparecer que tiene un 13 de 15 si yo deseo puedo regresar a mi curso y puedo activar edición para regresar al tema 4 y seleccionar la tarea investigación final aquí donde dice editar para editarle los ajustes aquí vamos a ver una funcionalidad adicional que tiene la PBA más abajo buscamos un espacio que dice tipos de retroalimentación y aquí vemos que en tipos de retroalimentación tenemos comentarios que fue donde escribimos muy buen trabajo pero si yo además deseo como retroalimentación reenviarle al estudiante un archivo por ejemplo con su misma tarea pero con algunas observaciones yo puedo marcar aquí archivos de retroalimentación esto quiere decir que cuando yo le doy a guardar cambios y mostrar si yo le doy otra vez a ver o calificar todas las entregas y le doy a editar y actualizar calificación además de yo escribir la calificación y además de yo escribir el comentario yo puedo además adjuntar un archivo para reenviárselo al estudiante de esta forma podríamos realizar un diálogo en el cual el estudiante me envía un archivo yo se lo retorno y él podría siempre reenviar siempre y cuando todavía siga dentro del periodo de disponibilidad de la tarea esta es una funcionalidad muy muy importante que la plataforma virtual de aprendizaje obtiene para permitir a los profesores y a los estudiantes comunicarse compartiendo información archivos y demás excelente hasta aquí en nuestros tutoriales hemos visto cómo colgar textos imágenes cómo subir cómo subir archivos cómo poner vídeos cómo traer un simulador pero todos estos eran simplemente recursos es decir materiales que no tenían un peso o una ponderación en la materia sin embargo ahora con las tareas pasamos a un punto de actividades donde el profesor si ya selecciona un periodo un rango de tiempo en el cual esta actividad el estudiante la podrá desarrollar y así como tendrá un peso o una calificación que el profesor va a evaluar que va a valorar para retroalimentar a sus estudiantes entonces ya vemos como hay un salto del tipo de cosas que podemos hacer en la PBA y les invito a que sigan explorando que sigan practicando y que compartan sobre todo con sus colegas sus experiencias obtenidas muchísimas gracias por observar este vídeo y les invito a que continúen viendo los demás que cada vez se pondrán más interesantes como foros videoconferencias entre otros hasta luego recuerden mi nombre es Miguel Moronta y estamos trabajando a través del centro de innovación y tecnología para el aprendizaje para darle a los docentes mejores capacidades habilidades y destrezas en el uso de la tecnología en el aula hasta luego ¡Gracias!